Tras su breve paso por la comandancia del ejército del norte, San Martín se percató de la imposibilidad de llegar a Lima por el camino del Alto Perú. Dejó al general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos la defensa de la frontera norte. Güemes aplicará tácticas guerrilleras que dificultarán seriamente la estrategia de los españoles. San Martín comprendió que el camino liberador debía hacerse en etapas y la primera era, indudablemente, Chile. Desde Mendoza formó el ejército de los Andes y definió su estrategia. Tras despistar al enemigo enviando falsas informaciones, emprendió el heroico cruce cordillerano por el paso de Uspallata, en tanto que el general Juan Gregorio de las Heras lo hizo por el de los Patos. En varios tramos del cruce de los Andes, San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de los padecimientos provocados por el asma y la úlcera estomacal. A pesar de las dificultades, la sincronización de los ejércitos fue perfecta y el 17 de febrero de 1817 vencieron a los españoles en Chacabuco. Santiago fue ganada para la causa americana y el año siguiente Chile proclamó su independencia, que se consolidó con el rotundo triunfo de San Martín en Maipú en abril de 1818.